Este es el segundo Festi Joven en este año, este es el segundo Festi Joven que estamos realizando junto a los amigos de la Red Joven Sur. Somos dos organizaciones que se unen para un mismo fin. Festi Joven nace con la idea de hacer arte en la comunidad, de transmitir un poquito de circo, alegría, convivir con la comunidad. La idea de Festi Joven es hacerlo en diferentes espacios y lugares de Vía Salvador. El año pasado se hizo en nuestro local, que es el Grupo 23, ahora se está haciendo en el local 22, que está al frente. Y es así, cada año ir a diferentes lugares y transmitir y llevar el arte. El día 22 es el día central, donde vamos a hacer talleres, talleres de fotografía, zancos, malabares, teatro, batucada, va a haber un encuentro fotográfico de nuestros amigos de la Red Joven Sur. Eso es en la mañana y a partir de las dos y media va a haber un pasacalle, que va a hacer apertura al festival, la bienvenida al Festi Joven, de 3 a 4 de la tarde y a partir de las 4 de la tarde van a haber espectáculos de nuestros amigos de las diferentes organizaciones de Vía Salvador, que han sido invitadas y que van a ser partícipes de este evento. El día lunes arrancamos con talleres también, el lunes se va a llevar al taller de fotografía de 3 a 5 de la tarde y de 5 a 7 de la noche talleres de batucada. El 27 vamos a tener un conversatorio de teatro con diferentes autores y directores de diferentes grupos de teatro de Lima y de Lima Sur. Y el día 28, que es el cierre del Festi Joven, que se hace también como el inicio del 22, se hace una pequeña presentación como clausura de todos los talleres que se han llevado durante la semana. Cuéntanos por qué es importante que se den este tipo de actividades, sobre todo en la juventud aquí en Vía El Salvador. Bueno, es importante porque en realidad la juventud desperdicia el tiempo libre en haciendo cosas que no deben, ejemplo, pandillaje, tradición, más que nada en ello. Y bueno, este Festi Joven está hecho para que ocupen ese espacio libre y demuestren el talento que llevan adentro, escondidos, más que nada. Porque si bien es cierto, hay bastantes artistas acá en Vía El Salvador que por no tener estos tipos de espacios están encerrados. Se le invita a todos los jóvenes a que vengan a participar, que tengan su tiempo ocupado en cosas buenas, más que nada. Que ahora, bueno, en la actualidad, como se ve tanto la tecnología que hace que los medios sociales, las redes sociales, alejen mucho a las personas a que puedan socializar, a interactuar, a poder ver en qué es bueno. Por eso mayormente paran en las calles, nada más haciendo grupitos y se podría decir que perdiendo el tiempo. Pongo el ejemplo de fotografía. En mi caso, yo para poder estudiar fotografía he tenido que estar yéndome a otros talleres a averiguar y realmente el costo era de 300 a más en lo que era fotografía. Sí, cuando yo por medio de mi hermana me enteré de acá de La Red Joven, quedaba que al principio no creía que tal vez haya un taller que sea gratuito. Entonces, de ahí ya comencé a investigar un poco más y ver de la Red Joven Sur y que más o menos que eran organizaciones y especialmente de acá a Vía El Salvador. Bueno, invitamos a todos los participantes, bueno, a toda la comunidad de Vía El Salvador y, bueno, de todo Lima Sur, si es posible, a que vengan y participen del evento del Festival Festi Joven que se va a hacer del 22 al 28 de septiembre acá en el grupo 22 que está por la Curva del Diablo en Avenida Primero de Mayo con la Ruta B. Los esperamos a todos.